Hola, yo soy EFUG Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, hoy me dieron una muy grata noticia. La Raspberry que habíamos obsequiado hace, pues a principio de año, que hice el sorteo. Esa Raspberry por fin ya fue entregada. Bueno, yo ya me había enterado que había sido entregada aquí en 17Track. Ya me mostraron el... Me pusieron que la Raspberry había sido entregada. No sé si... Es que el Focus no lo hace bien. Ahí se alcanza a apreciar. Si hacen un esfuerzo por leer la Raspberry, ya fue entregada en Perú a Paul Rodríguez, que es el ganador de la Raspberry. Ya Paul me mandó una fotografía, que creo que la van a poder ver aquí, de la Raspberry, de Paul con la Raspberry, ya funcionando. Entonces, ya entregué por fin la Raspberry, pues la envié, pero ya fue entregada. Mi temor era que de pronto se fuera a perder en el correo o este tipo de cosas, porque sabemos que los correos internacionales son normalmente, si no es por mensajería... Si no es por mensajería especial, tarda mucho en llegar y hay veces es imposible de rastrear. Entonces, era para contarles esto. Y eso me anima ya a hacer el sorteo, pues el sorteo ya está hecho realmente, pero para ver quién es el ganador del... El Hubsan H502S, que es este dron que habíamos estado sorteando, pero pues que por cosas, pues como dejé de hacer un tiempo videos, por lo que se me perdieron los videos. Bueno, ustedes ya saben toda la historia y esto, que ya les he contado, pero yo tengo el dron todavía aquí y el sorteo todavía no se ha hecho. O sea, las personas que participaron todavía están allí, todavía no he hecho el sorteo, entonces pueden confiar que... No sé si mañana en el Desayunando con Enfox o la otra semana, me gustaría mañana, no sé, tengo que alistar todo para que salga bien y no haya... Ningún percance, hacer el sorteo de este dron, ya para enviárselos. Ya me animó bastante que llegó la Raspberry a salvo a Perú, a Trujillo, Perú, y está funcionando perfectamente, que eso es lo más importante. Bueno, también les quiero contar una cosa y es que ya estamos a punto de lograr los 10 mil suscriptores en el canal. Todo gracias a ustedes, gracias al esfuerzo de ustedes y gracias a que confían que el material que yo produzco es del agrado de ustedes. Entonces, yo ya había dicho en un video anterior que quería sortear un curso para tres personas que lo daría por Skype, obviamente se tendría que organizar el horario y esas tres personas, el curso se daría al tiempo. O sea, no lo daría independiente, ni lo voy a dar independiente. O sea, tienen que ponerse de acuerdo las tres personas y daría el curso de 30 horas, ya, de Linux. Obviamente es un curso express, es un curso rápido, no es algo especializado, pero este curso les puede ayudar más que todo a las personas que están empezando con Linux. Si ustedes ya son unas personas que saben, o sea, si ustedes ya son usuarios avanzados, pues si se lo ganan, pueden conmutar este premio, se lo pueden dar a una persona que de pronto les interese. Entonces, básicamente eso era lo que les quería decir. Una vez lleguemos a las 10.000 personas, ojalá lo podamos llegar a hacer mañana en el Desayunando con Efox, sería bastante interesante. Una vez lleguemos a las 10.000 personas, voy a lanzar el sorteo en otro video, en un video especial de 10.000 suscriptores, para que ustedes comiencen a participar. Obviamente no va a ser un periodo corto de tiempo, va a ser un periodo largo de tiempo, más o menos va a ser hasta finales de enero, que se va a hacer el sorteo. Y los ganadores, pues estos ganadores, si no los voy a... O sea, vamos a hacer el sorteo en vivo y los ganadores, las personas que estén allí y que salgan serán los ganadores. Ya, porque de pronto este ya es un premio un poco más robusto, un poco más, digamos, más costoso, en cuanto a si alguien quiere hacer un curso de Linux ya personalizado, con preguntas y respuestas y todo eso. Entonces, pues, sería injusto que se lo ganara una persona que de pronto no está siguiendo constantemente el canal y el contenido que se está haciendo allí, que simplemente se suscribió y ya. Entonces sería bueno hacerlo en un sorteo en vivo, ya que es un premio bastante robusto. Este no, este sí, las personas que se suscribieron y que estuvieron participando en el anterior, no importa si están o no en el sorteo, esa persona se lo va a ganar, pero el sorteo del curso son tres personas, ya, las que resultarían beneficiadas y lo haríamos en vivo y solo las personas que estén presentes realmente participan. Aunque hayan participado todas, cuando se emita el en vivo, digamos, si sale una persona y no está, pues esa ya de plano no puede participar más y hasta que salga una de las que está en vivo. Esa sería la mecánica del concurso para los 10.000 suscriptores durante y vamos a hacer el concurso que lo voy a lanzar apenas haga el especial de 10.000 suscriptores y hasta finales de enero del próximo año. Entonces, eso era lo que les quería decir. Muchas gracias por todo y muchas gracias por seguir el canal. Recuerden dar like, suscribirse al canal y dar clic en la... ¿Dónde es que está la campanita? Aquí está la campanita para que les avise cuando yo haga videos y cuando haga transmisiones en vivo. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.